¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo ha sido? Es una alfombra mágica. ¿Es preciosa? ¿Te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio, ver el mundo. ¿Es segura? Claro. ¿Confías en mí? ¡Sí! ¿Confías en mí? ¡Sí, sí! Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Que no se puede imaginar. No se puede imaginar donde ya comprendí que yo lo sé. El mundo es un lugar para soñar Vamos a su visión, siente miedo de vino Voy volando contigo hacia el nebo más y en el Oh modo, mira quien lo crea Oh mi cosa se vuelve, soy como hasta los que leyes va Nos amas, podremos detrás Un mundo ideal, un horizonte de la suerte Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde suyas tú Un mundo ideal, que compartir, que compartir, que continuar Todo junto a mí Muchas gracias mi amor, adiós